¡Ay! ¡Ay! Llegaste pequeñito de la mano de tus amigos Manu y Bruno, observando y descubriendo todo lo que había a tu alrededor. Paulatinamente fuiste soltando la mano de tu mamá, permitiéndonos a nosotras intervenir en tu vida. Así fue como lograste relacionarte con tus pares y participar de cada actividad con agrado. ¿Cómo no mencionar cuando llegabas vestido de superhéroe? Nos relumbrabas al ver cómo te apoderabas de los personajes. Te deseamos todo el éxito en el colegio mayor. Sebastián, cuando grande quieres ser, policía. ¡Ay! 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 ¡Gracias, Sebastián! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! en una cola. ¡Ay! ¡Oye! ¡Ay! ¡Ay! ¡A kon ver! ¡Ay! 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 ¡Gracias!